¡Viva Perrino Montero! ¡Muy conmigo! ¡Sorraleros de Eiterril! ¡Dios! ¡Masadero de Eiterril! ¡Uno! ¡Gracias! 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 Este es el primer hit selectivo 8 cilindros pasa el ganador a la siguiente ronda ¡Gracias! 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 Camioneta Blanca, Chihuahua, Carriblos. Pusa, Pito. Zacatecas en el Carriblo y Chihuahua en el Carriblo. Aseguría, 8 kilibros. Aseguría, 8 kilibros. Aseguría, 8 kilibros.